Esta noche es noche buena, vamos al monte hermanito, a cortar un aporto, porque la noche es herida. Los reyes y los patores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la virgen fea. Al bonito, al bonito, campanita se esconderé. Quiero que sea bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, camino. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Ha nacido el niño rey. Ha nacido el niño rey en el portal de Belén. Ha nacido el niño rey. Ha nacido el niño rey. Le llama Jesús y fue clavado en la cruz. El niño rey. Ha nacido el niño rey. Ha nacido el niño rey. El niño rey. El niño rey. El niño rey. Ha nacido el niño rey. Ha nacido el niño rey. Ha nacido el niño rey. Y no quiero tonterías, María. Ha nacido el niño rey. Y no quiero tonterías. No quiero tonterías, Haber. Lo quiero tonterías. ¡Gracias! ¡Gracias!